Hola a todos, qué bueno que nos encontramos acá para una actualización informativa porque el 4 conecta, desde ya deseándoles muy buen fin de semana a toda nuestra gente. Miren, a propósito de que una sequía castiga estos meses la República Dominicana, pues afectando la producción del agua en varios puntos del país, jóvenes grabaron un video y lo difundieron a través de las redes sociales utilizando como balneario tanque de almacenamiento de agua potable, hasta donde llega la inventiva y la creatividad de nuestros muchachos. Eso fue ubicado en el distrito municipal de Cristo Rey de Guaraguau, en Villarriba, allí en la provincia de Duarte. Este tanque es el encargado de abastecer a todas las comunidades, oigan esto, y zonas del Bajo Yuna y el municipio de Villarriba. Ya se imaginan la contaminación entonces que recibirán esas personas. La acción de los jóvenes ha generado mucha preocupación, no es para menos entre los residentes de la zona, quienes temen que el agua pueda ser contaminada. Además, los adolescentes pusieron en peligro sus propias vidas. Así andan las cosas, y lo compartimos junto a ustedes, esto se ha hecho viral en las redes sociales. Les recuerdo que a las seis tendremos más detalles e informaciones puntuales en nuestra emisión estelar de Central de Noticias. Les invitamos a acompañarnos, como también a seguir con nuestra programación en una hora. Nos acercamos a un nuevo avance de lo que tendremos en nuestra emisión estelar, y por supuesto, recuerde que el 4 conecta. Buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!